¡El Simba de San Agustín viene a la boda! ¡Lo está viviendo! ¡Lo está gastando! ¡Ahí se prepara hasta hoy! ¡Agárrense, amigo! ¡Ese es el Simba de San Agustín! ¡El Simba de San Agustín viene a la boda! ¡Ese es el Simba de San Agustín! ¡Vaya señoras y señores! ¡Vaya máquina enfurecida! ¡Regálenle el aplauso al señor ganadero! ¡Y también al señor jinete que se lo merece! ¡Ok! ¡El jinete decía San Antoñito, San Antoñito! ¡Cuídame de este mendigo toro que no me vaya a pisar mi pajarito! ¡El otro decía! ¡El jinete decía! ¡Quítame lo pendejo! ¡Quítame lo pendejo! ¡Dice el otro! ¡Me quito el toro! ¡Pero lo que tienes no te lo quito! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ahora sí que retiren el toro muchachos! ¡Porque viene la voz gemela de Valentín Edizante! ¡Ya bueno! ¡Retiren el toro! ¡Aguántenos tantito por allá muchachos del grupo que se viene a acomodar enseguida! ¡Que bueno!